Vamos a hablar ahora acerca de la reactivación productiva del sector agropecuario, cuáles son las medidas, las estrategias, los planes que se está asumiendo para cumplir con los objetivos. Para hablar justamente de este tema, permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros, está el Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González. Ministro, muy pero muy buenos días, Edison Restrepo, los saluda desde estudio. Muy buenos días, Edison, y otra vez tuyo, otra vez saludar a toda la población boliviana. En esto de lo que significa la reconstrucción de la economía productiva y comunitaria de Bolivia, hemos estado haciendo cúbres en todos los departamentos del país, pero también a petición del Chaco boliviano, y recientemente el 3 de junio nos corregimos a Ayacuiba a hacer la décima cumbre de la reconstrucción de la economía productiva. Por las características que conlleva, digamos, esta zona, ¿no? Es una zona que, como usted muy bien sabe, es una zona del Chaco. Entonces, hemos adquirido y de ahí salieron varios, digamos, acuerdos y conclusiones que se han emitido, ¿no? No hay que olvidar de que en el periodo 2020 ha habido una recesión económica, y no solamente de una recesión con contracción incluso, ¿no? Esto, fuertemente golpeada por la pandemia y una mala gestión gubernamental, en el sentido. Para eso, entonces, el gobierno ha bajado a estas cumbres e inmediatamente ha consolidado ya, digamos, políticas y está muy claramente, estamos entrando en el proceso de que significa la industria del país con sustitución de importaciones. Para eso, hemos creado condiciones financieras, hemos creado el Cibolivia a un crédito al 0.5% de interés para todo lo que se dedique, digamos, a la industria y también a la producción primaria, particularmente con productos que importamos de otro país, así evitamos que se salgan las divisas de nuestro país. Dentro de lo que significa la industrialización, también estamos apuntando a que todos los productos, en el área que a mí me corresponde, es de que todos los insumos que utilizamos para la producción agrícola sean provistos en nuestro país. Un ejemplo que puedo mencionar, actualmente tenemos el cloruro de potasio, que es importante en un cliente para las plantas, lo producimos ya en el salario de UNI, a través de ILB, tenemos la urea, que es un fuerte componente de nitrógeno que está en buloguro, pese a que se destrozó los equipos en su momento, pero ya se ha reactivado. Y ahora estamos a un paso para poder iniciar la construcción de nuestra planta de fósforo en Cochabamba, en Campinota, entonces se revertirámos el ciclo de los tres elementos principales de los fósforos y potasio. En Pampa Grande ya se está implementando la planta de bioinsumos para la producción ecológica, estamos construyendo más de 50 plantas industriales en el país, para todo lo que significa darle valor agregado a toda nuestra producción primaria, y con eso sustituyen las importaciones que se hacen de otros países, y a futuro tal vez los excederían a seguir exportando para que podamos generar divisas para Bolivia. Ministro, otro de los apuntos y de los aspectos que el gobierno también vio la necesidad de fortalecer, estamos hablando del sector cañero, que también es importante resaltar, y se hablaba de la necesidad de construir justamente el centro de caña como tal, ¿esto es otro de los aspectos importantes que hay que resaltar? Sí, estamos todavía trabajando en el programa de la caña, posteriormente vamos a pasar a consulta de los productores para que se pueda ajustar a su viabilidad y agilidad para desarrollar este programa. Ahí está contemplado lo que significa el Centro Nacional de la Caña, su infraestructura para que puedan hacer las investigaciones respectivas, también estamos viendo el mejoramiento e investigación constante de la semilla para los diferentes lugares donde se producen, tanto en Santa Cruz, Tarita y el norte de La Paz, y posteriormente también vamos a buscar el mecanismo para que haya un crédito fácil, accesibilidad y que pueda ser pagable con producción, a través de la retención que puedan hacer los ingenios. Entonces, pero no solamente en la caña, también estamos apuntando al sector camélido, animales menores, estamos apuntando al sector de los borrajes, y también hay un programa especial que estamos ya a punto de emitir alguna normativa para su vigencia, que es la producción de plantas con características oloríferas para que podamos abastecer de aceite suficiente para la pronta construcción de las plantas de biodiesel que se van a hacer en el país. Entonces, todo esto nos va a ayudar a que todas las divisas no puedan salir del país, más al contrario, simplemente generen movimiento y desarrollo económico en nuestro país, y sustituyendo paulatinamente las importaciones que hacemos. Y el que tiene mayor incidencia justamente es de biodiesel, porque así por lo menos vamos a evitar seguir comprando biodiesel de afuera y producir nosotros nuestro biodiesel a través de las materias vegetales y triglicéridos de animales que se van a ir reciclando. Ministro, uno de los temas y uno de los aspectos que hablaba justamente es el apoyo que se está dando por parte del gobierno con el crédito C-Bolivia, y esto también es importante resaltarlo, ¿cómo se han visto beneficiados los productores, a cuántas personas ya se ha llegado más o menos un aproximado con este crédito tan importante y que es de fácil acceso? Le puedo hablar de montos, tenemos que se han colocado 1.100 millones de bolivianos, de los cuales ya 700 millones se han acomodado a diferentes productores en diferentes cuantías, según la actividad productiva que se estaba realizando. Entendemos de que estos 400 millones también muy pronto se van a terminar de acomodar. El presidente nos ha pedido de que canalicemos más recursos, vamos a seguir haciéndolo, pero en la medida que también vayan pagando la gente sus cuotas de capital e interés, esto va a seguir dando vuelta y está garantizado para que por lo menos mínimamente funcione más de 10 años. Entonces, yo les pido de que sí, estamos garantando los recursos a los productores. Al comienzo era muy difícil, lo veían muy complicado cumplir con los requisitos, pero una vez que ya encuentran, digamos, el mecanismo, ahora tenemos entendido que la demanda es bastante alta ahora de todo el sector productivo, de materia prima como de industrial, en solicitar estos recursos y nosotros como gobierno vamos a seguir garantizando. Pero no es solamente esto, también quiero informar a la población de que tenemos un decreto que establece la importación para la parte industrial y materias primas, la importación de maquinaria al 0% de aranceles y tampoco nos le va a cobrar los impuestos respectivamente que se hacían. Si bien tiene su vigencia hasta el mes de septiembre, pero estamos viendo las solicitudes que hacen los que están haciendo importaciones de toda esta maquinaria, que se puede agregar, entonces nosotros vamos a hacer una valoración y si realmente está cumpliendo la razón por la cual, digamos, hemos emitido este decreto, seguro que no vamos a dudar en seguir apoyando al sector productivo para que se activen toda la economía y no solamente sea la reactivación, sino también se pueda ampliar la producción en volúmenes y rendimientos. Ministro, otro de los temas que debemos abordar y, por ejemplo, hoy que hemos leído los titulares de los principales periódicos, por ejemplo, se habla también de la escasez del huevo y esto se debe a que se habla de que no habría maíz para poder darle a las aves. Yo, por ejemplo, le resalto a uno de los titulares en el periódico El Deber, donde dice productores de huevo reportan pérdida por unos 6 millones de dólares y advierten que habrá una escasez de alimento. Por otro lado, si miramos los tiempos, decía la producción cayó en un 10% debido a la falta de maíz para las aves. ¿Cómo se está también trabajando en esto? Porque recordemos que también hubo algunas plantas, algunos empresarios que estaban ocultando el maíz y eso efectivamente es una afectación. Hay que reconocer algunas cosas. Nosotros antes teníamos, tres años atrás, un superávit en el maíz, pasaban los 140 mil toneladas. Ha ido reduciendo gradualmente desde el 18, el 19, el 20 y en este año apenas tenemos 34 mil toneladas. No es que, digamos, estemos en déficit, sí tenemos un... Pero hay una reducción del superávit, ¿no? Cuando la gente ve esta situación también trata de especular, pues, ¿no? Cuando no hay mucha oferta y la demanda es normal, entonces han buscado, digamos, hacer, digamos, estas especulaciones también apegadas a lo que a nivel internacional está aconteciendo, ¿no? A nivel internacional, escasez, digamos, de los alimentos, pero no porque haya habido una disminución de la producción, sino que no se puede sacar la producción de Ucrania ni de Rusia por los problemas que muy bien conocemos y eso ha afectado a otros países. Entonces, la demanda de alimentos de otros lugares no habituales ha sufrido, digamos, efecto. Y eso lo han querido trasladar a Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia no es por déficit, sino el problema también es que mucha gente ya se quiere... Los productores habituales que producían maíz han virado hacia la soya porque tienen precios espectaculares que nunca hemos tenido. Incluso se ha llegado a pagar hasta 580 dólares la tonelada. Pero cuando uno ve 10 años atrás no pasaba de 250 dólares la tonelada. Entonces, ante esta situación, nosotros como gobierno hemos tenido que implementar con un decreto una nueva empresa agropecuaria boliviana para que pueda producir lo que los empresarios no quieren hacer por el tema netamente económico. El Estado tiene que garantizar el suficiente abastecimiento de alimentos y mucho más como un insumo tan importante como es el maíz. Por eso, inmediatamente, el gobierno en esta campaña de invierno ha implementado 15.000 hectáreas adicionales a las que se producían 10.000 de mapa y 5.000 de empresas agropecuarias. Y para la campaña de verano, en función a la evaluación de siembra que se tenga, vamos a producir lo que sea necesario porque tampoco no podemos obligar al empresariado a que produzca lo que le conviene al país. Siempre van a pensar en producir lo que le convenga a su bolsillo y si es la soya que tiene ahorita un precio inmersano, entonces tampoco no por eso nosotros nos vamos a estar, digamos, atemorizados o preocupados de que no va a haber, entonces el gobierno ha hecho lo más fácil, constituir una empresa y producir y garantizar los bolímenes que sean necesarios. En el tema de hortalizas, en el tema de todo, de frutas, no, no hay. Ahora, este caso específico del maíz, primero dijeron que no va a haber malos pollos, bueno, ahora resulta que hicimos las actividades perteneces, el pollo hace regulación, incluso ha bajado de precio. Ahora nos dicen que no va a haber palo huevos y no es tan cierto, ¿no? Lo que ellos quieren es que suba el precio del huevo, andan manifestando cosas que no responden a la realidad, para que, es más, incluso ellos mismos puedan estar disuniendo su producción a título de que el precio del maíz está caro, pero para que pueda incidir en elevar sin una respuesta, digamos, contraria a la población. Están preparando las condiciones para que la gente, cuando diga que el huevo subió, bueno, es porque no hay maíz, ¿no? Ante esta situación, nosotros vamos a tener que también ver obligados a producir huevos suficiente, ¿no?, para que podamos garantizar y desregular el precio en el mercado. No se puede hacer esa situación. Cuando arreglemos el problema de hoy, no sé con qué nos saldrán, ¿no? Están buscando, de uno a un lado, de otro lado, ver cómo aprovechar la situación y coyuntura internacional y no quieren quedar ajenos y que también Bolivia pueda subir el precio de muchos alimentos. Así que, entonces, no hay que especular y qué bueno aclarar esta información, pero claro, para no alarmar a la población. Ministro, ya para ir finalizando, justamente, también hay que resaltar lo que diferentes entes internacionales han resaltado de nuestro país y el modelo económico que se está manejando, porque eso también, pues, llama mucho la atención. Cuando hablamos de que tenemos la inflación más baja de la región y parte casi a nivel mundial, ¿esto también es por los proyectos y por el plan económico que se ha implementado? Justamente, tenemos un presidente que tiene una capacidad no solamente de entender la economía del país, sino a nivel internacional y mundial. Él ya, desde sus inicios de que asumió el gobierno, incluso mucho más antes, cuando era ministro de Economía, preveía cómo se movía la cuestión económica y esto también de unas posibles crisis, ¿no? Entonces, ha hecho de que todos los recursos que tengamos apunten justamente a dar la estabilidad al país, particularmente lo que significa la seguridad alimentaria y el que llama el empleo y el crecimiento económico de las familias bolivianas. Esto a veces toma su tiempo y hoy podemos ver los resultados. Estamos entre los tres países con más baja inflación a nivel de toda Latinoamérica y eso no es una casualidad, es el resultado de un trabajo de identificar realmente las consecuencias y también ante todas las causas por las que puede devenir esto. Nuestro hermano presidente constantemente nos andaba advirtiendo en qué temas debemos trabajar y bueno, los ministros simplemente hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder apoyar, digamos, toda la dirección que nos daba. Y el resultado de eso es que estamos así con bajo déficit en esta situación y todas las demás políticas que se están implementando van a empezar a tener sus resultados muy pronto y entonces vamos a estar en los mejores momentos situados para el país y esto siempre va a repercutir en la economía del pueblo boliviano, en la mejora de, digamos, en la atención, salud y educación y todo lo que se requiera. Ministro, queremos agradecerle por estos minutitos de su tiempo para, claro, hablar acerca de todo lo que se va a realizar y de todos los proyectos y del avance que se está teniendo para la reactivación productiva del sector agropecuario. Muchísimas gracias, ministro. El agradecido soy y hasta cualquier momento a viajar. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Remy González, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, hablando acerca de estas cumbres que se han realizado en los nueve departamentos para apoyar al sector agropecuario y efectivamente garantizar también el abastecimiento del alimento a nivel nacional. Cuando hablábamos, hay algunos empresarios que quieren especular y alarmar a la población como tal. Ocho de la mañana con tres minutos. Continuamos con más.